¿Dónde estás, mi amor? Amor, aquí en la playa, haciendo ejercicios. ¿Pero ya vienes? Sí, amor. Yo termino aquí y subo ahorita. Está bien, te espero. ¿Dónde estás? Está en la playa. ¡Este perro! ¡Amiga! ¡Amiga! Está en la playa con otra mujer. ¿Cómo? Ahí viene mi novia. ¡Corre! ¿Con quién estás tú? Con nadie. A mí no me digas mentiras. No, amor. No te estoy mintiendo. Estaba haciendo ejercicios. Mi amor, discúlpame. Yo di a una mujer. Este sinvergüenza. ¡Ajá! Amiga, ¿pero qué haces con él si tú sabes que él tiene su novia? No, amiga. No es lo que parece. ¿Pero cómo que no? Si los estoy viendo. Por favor, no le vayas a decir nada a tu amiga. Amiga, por favor, te pido que no le digas nada. Pero, amiga, si tú sabes que él tiene novia... Mira, yo te quiero mucho. Pero ella también es mi amiga. Todo esto es culpa tuya, perro. Amiga, ¿no viste a mi novia en el parque? ¿Tu novio? Amiga, por favor, te pido que no le digas nada. ¿Tu novio? Sí, amiga. No lo viste. No, amiga. En el parque no está. Amiga. Mira. ¿Con quién estás tú? Con nadie, amor. ¿Y esta de quién es? No sé, amor. No es tuyo. Tú sabes perfectamente que a mí o no es. Bueno, entonces es de tu amiga. Mío no es porque yo no tengo. No sé, amor. De seguro es de alguna de tus amigas que vienen para acá. ¿Cuál de mis amigas mentirosas? Si para acá no viene más nadie, explica. Siempre trae a muchas amigas que vienen para acá. No hay nada que explicar, amor. Claro que... Amiga, ¿tú qué haces aquí? Amiga, él me llamó y yo vine. Pero si tú me dijiste que no te ibas a ver más con él. Él me obligó. ¿Cómo que te obligó? Amiga, ¿y qué haces ahí? Nada. ¿Cómo te preparas para la fiesta de hoy? ¿Qué fiesta? ¿Cómo que qué fiesta? ¿La de Sabrina? De verdad. Yo no le he pedido permiso a mi novio. No, 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 no. Tú eres estúpida. Tú sabes cómo es él. Dame paciencia, porque si me das fuerza te mato. Déjamelo a mí. Mira, estúpido. ¿Qué quieres? Mi amiga y yo vamos para una fiesta hoy. ¿Una fiesta? Pero ella a mí no me ha dicho nada. Pero te lo estoy diciendo yo. Pues a mí no me parece. Guau, 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 guau. Tú y yo tenemos algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Acuérdate, acuérdate. Por favor, no le vayas a decir nada a tu amiga. Pero no te molestes. Vayan tranquilas. Ya ves que hablando se entiende la gente. Amiga. Hoy me toca trabajar, amor. Ya sé que vas para una fiesta. Que la pases bien. Te amo. ¿Y a este qué le pasó? Ya llegó. ¡Voy! ¡Prima! Ay, prima, tiempo sin vernos. Estás preciosa. Gracias. Tú igual. Amiga, te presento a mi prima. Mucho gusto. Yo sé que se van a llevar muy bien. Ay, ya vengo. Llegó mi novio. Hola, mi amor. Mira quién vino, mi prima. Hola. El motivo de esta reunión es porque yo sé que tú y tú me estaban engañando. Y tú, amiga, que yo te creía mi hermana, lo sabías y no me lo dijiste. Eres una descarada. ¿Por qué me lo hiciste? Yo confié en ti. Yo creí en ti. No, no, no. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Ya va. Cálmate. ¿Qué pasó? Amiga. Ay, amiga. Yo te tengo que decir algo. Ay, amiga. Pero cálmate. 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 Ya va. ¿Qué pasó? Respira. Ahora cuéntame. ¿Qué pasó? Amiga. Es que tu novio tiene un amante, amiga. Y yo no hallaba cómo decirte. Era eso. Ya yo lo sabía. ¿Qué? Sí, ya lo sabía. Ajá, pero ¿y por qué no le has dicho nada? Amiga, es que si yo le digo algo, me puede terminar y yo lo amo mucho. ¿Y tú sabes que yo no soy ninguna santa? Devuélveme mis lágrimas, estúpida. ¿What? ¿Qué? ¡Gracias!